La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió hoy una recomendación al Ejército mexicano por un caso de tortura. A un detenido en enero de 2014 en el municipio de Apachingán, Michoacán. Fue detenido tras enfrentamiento ello, al acreditar que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, torturaron a una persona que fue detenida luego de un enfrentamiento armado ocurrido el 5 de enero de 2014. En el enfrentamiento fallecieron dos elementos de la Sedena y otros resultaron heridos, si bien el Ministerio ya reparó el daño con sus familiares. Política, luego de analizar los hechos y la documentación relativa al caso a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la CNDH contó con la evidencia suficiente para acreditar violaciones al derecho a la integridad personal por actos de tortura en agravio de la víctima, destacó el organismo. De acuerdo con la queja presentada por un defensor público, el agraviado fue aprehendido tras el enfrentamiento en un tramo carretero de Apachingán, una zona que en esa época padecía fuertes choques entre el crimen organizado, los militares y grupos de autodefensa. El hombre fue atado y arrastrado tras recibir un disparo de arma de fuego. Dicha persona fue detenida y amarrada de manos y pies por efectivos militares, quienes le colocaron en el cuello el cinturón que portaba y lo comenzaron a arrastrar, al tiempo que le pegaron con la culata de un arma, identificó la comisión. El detenido permaneció más de cinco horas en la parte trasera de una camioneta del ejército, donde lo golpearon e insultaron, fue conducido a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, EGR, Fiscalía, y posteriormente fue trasladado a un hospital ante la gravedad de las lesiones que presentaba. Sociedad finalmente, un juez determinó su responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos por lo que fue sentenciado a seis años de prisión. Militares aseguran que ya estaba golpeado el detenido, aun cuando el personal de la Sedena indicó que al momento de la detención, la víctima ya se encontraba golpeada, no se aportaron pruebas que avalaran dicha versión, denunció la CNDH. Por lo anterior, el organismo recomendó colaborar en la denuncia y queja que por esos hechos se presenten, respectivamente, ante la PGR de instancias correspondientes de la Sedena, y se ordenó proceder a la reparación del daño del agraviado en términos de la Ley General de Víctimas, así como capacitar al personal en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, concluyó. Gracias por ver el video.